Hola que tal amigos de Boki TV, a partir del primero de mayo empezará a operar el grupo de investigación anti-doping mecánico, todo esto encabezado por el señor Nicolás Randesky, un investigador criminal americano con más de 23 años de experiencia. Señoras y señores, la UCI ha tomado esta decisión debido a las altas velocidades que se vienen presentando en el pelotón, se cree que hay posibilidad de que algunas bicicletas tengan doping mecánico. Hasta la fecha solo se conoce un doping mecánico, se trata de una ciclista de bicicross, todo esto sucedió en el mundial del 2016, más exactamente lo utilizaba una ciclista belga por esa época. Así que la UCI sigue tomando decisiones que aún no sabemos cuál es la idea y cuál es el fin de dicha toma de decisiones por parte de la UCI. Todavía no se han pronunciado qué medidas van a tomar sobre la seguridad de los ciclistas en carretera. Gracias señores y señores, si te gusta este corto video le das like y te suscribes al canal Boki TV. Chau chau.